Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución Oscar Di Profio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esto a una nueva emisión de Hablemos de Salud Como siempre les digo, ¿no es cierto? Es un programa de lujo, no solo por los profesionales Sino por los seres humanos Que es tan importante Porque el profesional se forma, el ser humano Se educa y nace, ¿no es cierto? Nace con una predisposición ya Y es un núcleo de 800 profesionales que me acompañan desde hace 28 años Gente que, bueno, que está hoy acá de 17 años Que nos conocemos, 18, 16 Y es una gran familia a la cual la he elegido, ¿no es cierto? Bien, les comento Hoy nos visita la profesora Karina Uranga Que es cosmiatra Especializada en la salud facial y corporal Va a hablar acerca de la importancia de una buena hidratación Y los cuidados para la exposición al sol Que ya se viene, ¿no? Ya hay bastante gente descuidada por la calle El doctor Fabián Guarracino Que es médico pediatra, intensivista Asistente consultor de la unidad de quemados Del hospital de pediatría Juan Pegarra Aunque recuerdo ese hospital con mucho amor Ya que los primeros 10 años de carrera lo hice, ¿no es cierto? El programa dentro del hospital Va a hablar acerca de los incidentes hogareños Y la doctora Ana María Perkins, farmacéutica Nos va a hablar acerca de las nuevas drogas Hay que saber Y hay que saber ver a nuestros hijos Porque muchas veces miramos sin ver Ella es jefa del laboratorio de toxicología Y química legal de la morgue judicial Del cuerpo médico forense Y también nos visita El doctor nos visita Está siempre con nosotros Nuestro columnista de lujo El doctor Marialo Favaroro Que es cirujano cardiovascular Que va a hablar entre tantas cosas que hay esta semana De accidentes cerebrovascular Y ya le doy los muy buenos días a la profesora Karina Uranga Buenos días, Ana Karina, es un gusto tenerte Sabés que te quiero mucho Sabés que cuidás lo que más cuidan las mujeres Entre tantas cosas que es mi carita Y quiero que por favor Le hables a la gente acerca de la importancia De una buena hidratación Que quizá no tienen en cuenta Muy bien Bueno Como todas las mujeres Últimamente se han sumado hombres también Al cuidado de la piel Siempre desde la estética La ruguita que nos molesta Pero sin tener en cuenta La salud de la piel también O sea, una buena salud En cuanto a hidratar el tejido Va a ser de que No se noten tanto las arruguitas Esa consecuencia A medida que cumplimos años El agua se nos va yendo De nuestra piel Y tenemos un montón de medios Para poder retenerla A través de tratamientos De hidratantes, humectantes Y sobre todas las cosas Protegernos del sol A todos nos gusta Estar bronceados Pero hay una diferencia Entre broncearse y quemarse ¿No? Ajá, totalmente Podemos broncearnos sanamente A través de productos Como pantallas O bloqueadores solares Con distintas protecciones Eso ya según la Eso ya es más específico De acuerdo a la actividad Y el biotipo cutáneo De cada persona Claro Algunas veces las mujeres dicen Bueno, la pantalla solar La coloco en la cara Es muy Muy, digamos Espesa Forma una máscara Y después quedó toda blanca Y no la ponen ¿No? Pero ahora hay pantallas Que corren mejor ¿No? Sí Hay distintas texturas Sí Por suerte Ha crecido muchísimo Todo lo que La tecnología En cuanto a productos Y tenemos hasta En forma líquida En aerosol O sea Con distintos factores Cosas que antes Bueno Tenemos también Una bioquímica Así que no me puede dejar O podés aportar Lo que estoy diciendo Pero sé que ahí Este Anteriormente No se podía Eh Determinados factores Establecerse En un medio Más acuoso Más Más líquido Cosa que ahora Sí se puede También las mamás Por ejemplo Que mandan a los chicos A la pileta En vacaciones Y Los chicos entran Y salen del agua ¿Cómo es esto? ¿Se tienen que poner El protector Cuando sale del agua? Volver a Volver a repetir La aplicación Del protector Sí totalmente Que pocos lo hacen ¿No es cierto? Casi nadie Casi nadie Y con respecto A la ingesta de agua ¿Es importante? Muy importante La hidratación Es por todos lados A nivel Piel Que es a lo que me dedico A través de productos Adecuados A través de Ingerir La cantidad De litros No solemos decir Dos litros de agua Pero sí tiene que ver Con el peso corporal De cada ser humano La importancia De tomar agua Para orinar Y más en el verano Bien Por ejemplo Nosotros nos levantamos ¿Qué colocamos En el cutis Como para salir A la calle? Bueno Yo soy más minuciosa A lo mejor en eso Y si hago Recomiendo Una buena limpieza Hidratar Hidratar Y Infaltable El protector solar Quien no hace Todo esto Por lo menos Que si usen Algún producto Que hidrate Y que tenga Protección solar Hoy Hoy en día Tenemos Cremas Con color Y protección solar Incluso hasta Los productos De maquillaje Tienen protecciones Solar 25 O sea Bastantes altas A comparación De años atrás Pero Si tengo Que elegir Algo De todo Lo que se debería Hacer Me quedo Sin duda Con el protector Solar Y te voy a decir Algo obvio Pero La cara No termina En la pera ¿No es cierto? Tal cual En realidad En nuestro país Se diferencia Mucho Lo que es Facial Y corporal Lo que es Facial Es caracollo Y escote No es Un poco No es Mi forma De ver Mi profesión Para mí El cuerpo Es uno La piel Es desde La cabeza Hasta los pies Y De esa manera También hay que cuidarlo ¿No? Como órgano Externo No solamente Como lo ve La gente Que es más estético Si hay que cuidarlo Como cualquier otro órgano Que tenemos Claro Lo que estás diciendo Está fabuloso Porque La gente no sabe Que es el órgano Más grande Que tenemos Que tenemos ¿No es cierto? Es precisamente La piel Y quizás A partir de los 40 45 años Vemos que Hay una papadita O hay Empiezan las primeras arrugas Y veo que las mujeres Se higienizan la cara Pero llegan hasta el mentón Y el mentón para abajo No lo trabajan Tal cual Incluso en el cuerpo Es muy común La deshidratación De brazos Espalda Piernas Y nos acordamos Cuando vemos celulitis De ponernos las cremitas Anticelulíticas Y en realidad Todo tiene que ver Con la hidratación Si bien hay Otros factores ¿No? Pero el principio Es la hidratación Bien ¿Qué le aconsejarías A Vamos a poner Una mujer de 25 Una mujer de 40 Y una de 60 ¿Qué le aconsejaría En cuanto Al cuidado de su piel Al cuidado de su piel En los tres casos Sí Vuelvo a repetir La hidratación Más la protección En todo el tejido En todo el cuerpo Si lo que cambiaría Quizás son Los activos Que contenga Cada producto Para poder Este Ir en cada En cada caso Particular ¿No es cierto? Una chica de 20 A lo mejor Simplemente Tiene que Hidratarse Con activos Que Mantengan Su fibroblasto Para que genere Colágeno y elastina Pero ya Está en camino A los 40 años Ya No se fabrica De manera Tan frecuente Y mucho menos A los 50 Y a los 60 Entonces ya Los activos Si cambiarían Bien O sea Cuidado Más cuidado Más cuidado Más cuidado Porque después La piel no perdona Y la cirugía Si bien Bueno Son maravillosas También La cirugía Es muy desmedida De pronto Desfigura Tanto al hombre Como a la mujer No hay como la cara Con la cual nacimos Y por eso Tenemos que cuidarla Hasta el final Tal cual Tal cual De todas formas No estoy en contra De la cirugía Pero una cosa Es modificar O querer Verse mejor Y otra cosa Es directamente Tener que cambiar Todo Como decís vos El rostro Con el cual nacimos De todas formas Para una cirugía También necesito Una piel flexible Claro O sea que volvemos A caer en la hidratación Totalmente Perfecto Karina me quedaría Mucho tiempo Charlando con vos Pero bueno No va a faltar oportunidad Para otro tema Interesante Como el que acabas De darnos ¿No es cierto? Una charla hermosa Gracias Vamos a un corte Y luego continuamos Señor empresario O profesional De la salud La difusión De su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio Más eficaz Para acceder Al público Comuníquese Con el departamento De publicidad 154-989-0420 Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia ¿No? Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar Es volverlo Parte de tu vida Y volverte parte De la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo proceso De adopción Entrando a Buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Continuamos con Hablemos de Salud Y ya estamos Bueno, con nuestro columnista De lujo El doctor Mariano Favaloro Que va a hablar de ACB ACB Las islas de accidente cerebrovascular En la lengua inglesa Cuando es poco trascendente Se lo llaman stroke O sea que Porque hay una ACB Que deja secuelas Digamos una ACB importante Y hay otra ACB Que son transitorios Y se recuperan A las pocas horas En general O a las 24 horas Y eso en inglés Se llama stroke ¿Sin secuela? Generalmente el stroke Define que No tiene secuelas Perfecto Esa es la definición inglesa Viste que ellos Le ponen un nombre A cada cosa Diferente ACB es todo Accidente de cerebrovascular Que puede ser Lo que en español Se llama TIA Transien isquemia Atra Que es otro Nombre inglés También Pero acá En la Argentina Lo identificamos Como el TIA El que es Transitorio De minutos De horas O de 24 horas Y con recuperación Que se llama Ad integrum O sea que no deja Ninguna secuela Bien Mariano Lo podemos evitar Es genético Esporádico Como aparece La mayoría son por Trombosis O sea que Un coagulito Que se forma en el lugar O que viene De algún otro lugar Generalmente Algunos pacientes Por ejemplo Que tienen Arritmias cardíacas Y producen trombos Adentro del corazón O coagulitos Para que la gente entienda Y después El coagulito Se libera Y va Por el torrente sanguíneo Hasta que llega Alguna arteria Del cerebro Depende de su tamaño La importancia Del tejido Involucrado Y las repercusiones Es parte De la Arteriosclerosis O sea De la enfermedad Vascular Generalizada Que tenemos todos El 100% De la población Ya desde los 20 años En forma muy ostensible Y que con el tiempo Si uno no la previene Ahí vamos Se va a agravar Y va a producir Consecuencias Cada vez más serias Entonces Lo que tenemos que hacer Es la prevención La prevención Consiste en que Tenemos que Prevenirla Haciendo la consulta médica Que eso es lo más importante Y detectar Uno de los factores Este De riesgo Para la enfermedad Cardiovascular Que es Este La hipertensión arterial Que es el enemigo silencioso Es uno de los que se Detectan Muy tardíamente Este Después que hicieron Un efecto Deleterio Que han destruido Bastante El árbol arterial Entonces La consulta médica Sobre todo A partir de los 50 años Y en los chicos También Acá Tenemos siempre Este Profesionales Del hospital Garrahan Los chicos También hoy día También por las alteraciones Este De la alimentación Que hay en la familia Casos familiares Este Son hipertensos Porque comen Muchas De estos snacks Con mucha sal Y ya desde chicos Son hipertensos Así que hay que detectarlos Y tratarlos Y evitar que no sean hipertensos Ya desde los 8 o 10 años Es importante El ojo de la madre Del padre ¿No es cierto? Pongo un ejemplo De una amiga Que mandaba Es el problema grave Que es una cultura familiar Cultura familiar Entonces Ese es el problema Los padres Tenían que dar Las pautas Exactamente lo que acabo de decir Entonces Exacto Entonces Cuento una historia Que me tocó De cerca Donde Una amiga Tiene su hija Que manda a la escuela A un primer grado Doble escolaridad Entonces Comen en un restaurante Dentro del colegio Y Los padres Tienen que hacerle La dieta O el pedido De todo el mes Resulta que La La chiquita Flaquita Flaquita Que fue siempre Había aumentado Un kilo y medio En un mes Entonces Decía La familia Que linda Que gordita Que está Hasta que descubrieron Que ella Cambiaba El menú Que le habían dejado Los padres Por hamburguesa Papas fritas Y Milanesa Durante un mes O sea Eso lo pudimos Vivir de cerca Que más rico Bien Entonces Cuidado Porque los padres Dicen Tienen el menú Un preparado Que no comen Algunos ¿No? Si, si Claro Es cierto Bueno Entonces El factor dietario También es muy importante Entonces Otro de los factores Más importantes Es Disminuir la ingesta De sal Controlar La sal En general No hay que agregarle sal A las comidas Ni para los chicos Ni para los adultos Y evitar las comidas Con mucha sal Porque Salvo en el verano Donde realmente Se sudora mucho Hay mucha sudoración Y se pierde sal Por la piel En general No hace falta Agregarle sal A la comida Lo que pasa Es que también Uno Come galletitas Sal Y dulces Pero tienen sal Y cada vez más sal Tienen los dulces Y todo tiene sal El problema Es toda la comida Que está elaborada Industrialmente Todos los fabricantes Y por eso hay leyes Ahora para ir disminuyendo Paulatinamente Estos contenidos Le agregan grasa Sal Y azúcar Con lo cual La comida se hace adictiva No importa Que galletita sea Ni la marca Ni el tamaño Es adictivo Hay que vender Claro Y ellos quieren vender No le importa Le importan el bolsillo de ellos Y no la salud de la gente Ahora Mariano Es importante que El chiquito Cuando concurre al pediatra La mamá le pida Si no le toma la presión Que se la tome Por supuesto Justamente Lo que queremos también Es educar a la población Para que la población Demande estas cosas Si quiere hacer Una prevención efectiva Si quiere saber Lo que tiene Ahora si quiere hacer Como el avestru Que mete la cabeza Abajo de la tierra Bueno es otra cosa Para pasarla bien Pero si no El problema es que Hay que plantar Ahora La salud Cuando el chico Es chico Y después evitamos Que en el adulto Yo digo siempre El problema no es Que viva Muchos años Más años Más años O menos años Sino que viva bien Calidad de vida Claro Porque el stroke El accidente cerebrovascular Es la primera causa De invalidez Acá en la Argentina Y en todo el mundo Uno va por la calle Y ve la gente Caminando con una pierna Que va volando Etcétera Etcétera Es el que tuvo En hemiplejía Y además De los problemas motores Esa persona Tiene problemas Que por ahí No entiende Pierde Pierde el oído Pierde el habla Pierde muchas cosas Entonces se transforma En una persona Que ya No es útil Ni para sí Por supuesto Lo más importante Ni para nadie También debemos resaltar Mariano Como tengo confianza De muchos años Y la gente que nos sigue Sabe Algunas veces Se trata Una hipertensión arterial Por años Por 40 años Y después se descubre Que la presión arterial Fue un síntoma De una enfermedad Que los médicos Tengan en cuenta Ah, claro Sí Y bueno Esos son pacientes Que se llamaría Respondedores Cuando cumplen Con el tratamiento Que no son Perdón No respondedores Bueno, eso hay que estudiarlo más Siempre hay que sospechar Algo raro Cuando uno hace las cosas bien El paciente hace las cosas bien Y no tenemos Los resultados esperados Algo más hay Claro Y uno piensa Lo primero que se piensa Es come escondidas Con sal ¿No? No toma la pastilla Como corresponde Y quizá el paciente Cumple todo Y tiene una enfermedad Hay que creerle al paciente Y tratar de estudiarlo Para descubrir Escuchar al paciente Claro Escuchar al paciente Yo menudo digo Y meto el mismo bocadillo Que Con el renacimiento De las obras sociales Y las prepaga Que no estoy en contra ¿Está? Tienen siete minutos Para atender pacientes Y en siete minutos No le pueden averiguar Los antecedentes familiares Que son tan importantes Hacer una ficha Tomarle la presión Medirlo Pesarlo Y escucharlo Esa palabra Que no existe más En un consultorio Sí Esa es la sagacidad Del médico A pesar que no tenga tiempo Este Y el compromiso Con el paciente En tener Éxito En el tratamiento Porque no es cumplir Con el trámite Llamémoslo así De ver un paciente Indicarle algo Y listo Uno quiere tener éxito Con el paciente Yo quiero tener éxito En la prevención Que cumpla con las cosas El paciente Y que se vea Los efectos De la prevención efectiva Haciendo también dieta Y haciendo actividad física Que son fundamentales también Para no aumentar De peso Y tener los Lípidos en sangre O el colesterol Que todo el mundo conoce Dentro de valores Normales Para que tampoco Quede depositado En las arterias Bien A mí me consta Que el doctor Mariano Favaloro Atiende al paciente Entre una hora veinte Y una hora treinta Y no yo que soy paciente Del doctor En forma especial Sino que a todos Por igual Es la forma De realmente Que el paciente Salga satisfecho Cumpla con lo que le diga Lo que le dice el médico Lo entienda Y se cree un Se crea un vínculo Que antiguamente había Y ya se rompió Mariano Si es difícil el día Terminó Que ha quedado Que ha quedado Importante Algo Y si Consideras que está Ya realizada La entrevista Yo te pido Que recuerdes Que ocurre El día veinticinco El día veinticinco Es el día Del lavado de manos Eso es muy importante También porque la higiene Es uno de los también Pilares de la salud Y la mayor parte De contaminaciones Se hacen a través De las manos Y el no lavado de manos Una de las cosas Más suyas que tenemos Son las manos Porque tocamos todo Cuando yo era chico Se decía Cada vez que uno Tocaba plata Había que lavarse las manos Te acuerdo perfectamente Ya no No decían eso Ya no se habla más No sé si no tocan plata O no O no se lavan las manos Pero es muy importante Y sobre todo En los trabajadores De la salud Que tiene que ser importantísimo Dar el ejemplo Lavándose las manos Y sobre todo Cuando hay pacientes Que se pueden contaminar Con el trabajo De los actores De la salud Yo recuerdo un video Que vi muy bueno Que en una vez Lo comenté con vos En el cual Cómo habían Resuelto La mortalidad En los recién nacidos En el momento del parto Porque los médicos Empezaron a lavarse las manos Así es Porque venían De otra cosa Y asistían A la parturienta ¿No? Entonces bueno Como lo dicen Por televisión Muy bien Lo he escuchado Lavarse las manos Cantando Y después uno Lo incorpora ¿No? Sí Eso ya está Estatalizando Al chico le decís Cantá un cumpleaños feliz Después secate las manitos Y salí Venís del jardín Lavate las manitos Y la carita Porque tocan de todo Van por el suelo O sea es muy importante ¿Algún otro día mundial? En los pasos Del lavado de manos Remojado Enjabonado Restregado Y Este Enjuagado Perfecto Hay que ser las cuatro Hay algún otro día Mundial Para recordar En este En esta semana El ACB El ACB El del 29 29 Y el lavado de manos Perfecto Y ya después el doctor Nos va a comentar El otro En la semana del cáncer De mama Perfecto Mariano Me quedaría horas Pero bueno Nuestro tiempo llegó a su fin Gracias Muy bien Bien Vamos a ese corte tan pedido Cómo no Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecoméptics Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud Protagonistas Que imaginamos Y lo más importante Es que llegue el momento De empezar de verdad A vivir mejor Conoce más En gba.gov.ar Barra obras Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Y continuamos con Hablemos de Salud Acá es muy rico Los que nos están viendo Por internet Yo soy así muy muy Tana Calabria y Cecilia Junta Y quiero convencer A los profesionales De las bondades Del Facebook ¿No es cierto? Pero bueno Algunos son más duritos Que otros Pero cuando se dan cuenta Yo fui una de las duritas Que podemos tener acceso Al mundo A través de Facebook Nos pueden reconocer Podemos hacer amigos profesionales O amigos de la vida Es muy importante La actualización Porque esto denota Que nos vamos Ayornando A los tiempos modernos Y ya presento Al doctor Fabián Guarracino Bueno Ya lo comenté Él va a hablar Es pediatra del Garrahan Va a hablar Acerca de los incidentes Hogareños En cuanto A las quemaduras Que se pueden Suceder dentro de un hogar Es así Guarracino Sí Gracias Ana Quería comentar Que bueno Primero para definir Una quemadura Es una lesión Producida por Una lesión térmica Que destruye Estructuras de la piel Superficiales Y profundas Y fundamentalmente Dentro de la clasificación De las quemaduras Que tenemos Los diferentes grados Superficial Intermedio Y profundo Es interesante Hablar de la extensión De la misma Que cuando supera Más de un 30% De superficie corporal Quemada Cuando afecta El 30% del cuerpo Se considera Que es una quemadura Crítica Que requiere Un tratamiento En terapia intensiva Es una patología Fundamentalmente De países En vías De desarrollo Un país En vías De desarrollo Tiene 11 veces Más Probabilidad De pacientes Que se quemen Que los que no Están desarrollados Hay países Como Estados Unidos Que tienen buena Prevención Entonces no Se producen Prácticamente Quemaduras Dentro del hospital Garrahan Se atienden Quemados Críticos Que son derivados De todo el país Fundamentalmente Este tipo De lesiones La mayor Cantidad de veces Es producida En el hogar Con un predominio En lactantes varones O sea Menores de un año Esos son los más rebeldes Revolto Claro Exactamente Cuando el niño Empieza a descubrir El mundo Empieza Con la deambulación Ahí es cuando Se producen Las quemaduras Y por ejemplo La tapa del horno De la cocina Exactamente Bueno hay muchas medidas Como para prevenir Porque esto es Como ya dijimos Si es 11 veces más Frecuente En países en desarrollo La prevención Es el pilar fundamental Dado que no es un accidente Porque es algo prevenible Entonces todo lo que No es prevenible O lo que se puede prever No sería un accidente Sería con medidas básicas Tendríamos eliminada Esta patología Estamos muy lejos de eso Bueno si no vos sabés Que ahora mientras vos Hablabas yo recordaba Que hace muchos años Atrás cuando estaba En el Garrahan Venía a hablar El doctor Novak Ajá Si si Tenía una muy buena audiencia Porque las mamás Escuchan y aprenden Claro Por ejemplo Cuántas veces Nos ha pasado A los que tenemos hijos Que están en la cocina Y que el chiquito Se te agarre De las rodillas O de la pollera De los pantalones Estás con agua hirviendo Estás haciendo fritura Claro Claro Si si Fundamentalmente Las medidas preventivas Y que deberían ser Es que A veces no se pueden realizar Porque los hogares Son muy precarios Es bueno No consumir alimentos Ni tomar infusiones calientes Con el niño en brazos No usar las hornallas De adelante del horno Sino las de atrás Empotrar la cocina Y que no No que no No permitirles Que abran el horno Y que se suban al horno Y fundamentalmente Se vio a nivel De una estadística De la OMS Dado que no hay Estadísticas Del porcentaje De quemaduras Y En Del ministerio de salud No hay ninguna estadística Dice que fundamentalmente Las horas que se producen Las quemaduras son Cuando se terminan A la mañana Las tareas hogareñas Y en la noche A la hora de preparar Los alimentos Eso es uno Que los niños No jueguen en la cocina Fundamentalmente Ni que estén en el baño Solo Yo recuerdo Que cuando mis hijos Eran chicos Yo tenía La mesada Y arriba El horno empotrado Perfecto Si es una medida Muy buena Lo mismo que usar Las hornallas de atrás Como vuelvo a repetir Después el tema También fundamental Que no quiero Que quede Porque hemos recibido Varios pacientes Ya con esto Las instalaciones eléctricas Producen cortocircuitos E incendios De viviendas precarias Hemos recibido Hemos recibido Varios pacientes Con quemaduras graves Mortales Por el uso De instalaciones eléctricas No 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 Aptas Detectadas Con técnicos Adecuados Claro O sin técnicos Que se enganchan Directamente Entonces Bueno Eso sería como un caso De lo más básico Digamos No usan También a veces Dejan a los chicos En las casas Encerrados Cuando van a trabajar A cuidado de menores Se producen incendios Intoxicaciones Con monóxido de carbono Otro tema importante Dentro de las quemaduras Es la quemadura eléctrica Que fundamentalmente Se ve Cuando Chicos meten dedos En el enchufe Hay disyuntores Hay disyuntores Hay térmicas Cubrir el cable Con cable canal Guardar los artefactos Eléctricos Que no se utilizan Fuera del alcance De los niños Después También En países Más desarrollados Y también Se puede utilizar También en Argentina Son La utilización De prendas No inflamables De algodón Porque muchas veces Los chicos Usan prendas de nylon Y se le prende la ropa Y se quema Lo más común Y otro dato importante Los detectores de humo Y rociadores Que se pueden utilizar El detector de humo Demostró disminuir Bastante El porcentaje De insuendios Eso lo estamos hablando Para países En desarrollo No falta cultura No falta cultura Exactamente Falta medidas básicas Exacto En fábricas Que tendrían Humigas Exactamente En las fábricas Que tendrían Que haber En muchos hospitales ¿No? Sí, sí, sí Empezar por los organismos públicos Por los organismos públicos Como que Garragan cuenta Con detector de humo Sí, sí Bueno Y empezar por los organismos públicos Como también Que en todos los organismos También no hay un desfibrilador Un DEA Es tremendo Que es un desfibrilador automático Tampoco no hay Tremendo Tremendo En lugares donde se realiza Actividad física Tampoco hay O sea Hace 20 años Que se está hablando nosotros ¿No? Que llamamos a profesionales Profesionales Y como en canchas de fútbol En cine En restaurantes Es tan importante Yo estaba hace dos años Caminando por el circuito de Palermo Y veo que la gente se amontona Y había un muchacho De unos 24 años Tirado en el piso Y viene la ambulancia Y no tenía un desfibrilador El chico no se salvó Porque la gente pensó ¡Ay qué suerte! Lo cargan Pero yo vi los dos pies Que se abrieron ¿No? Y bueno Ahí me di cuenta Que las pestañas Empiezan a volar O sea Yo ya de tanto observar Me doy cuenta Cuando una persona Fallece en la calle Sí, sí, sí Y me dio un dolor muy grande Este No entiendo Sí No entiendo 20 años Sí, sí, sí Estamos con lo mismo Sí, sí Faltan medidas básicas Y también lo que Debes saber hacer Las personas Que están en el hogar Y en la vía pública Para atender un paciente Que sufre una quemadura Porque muchas veces Podemos decir ¿Qué hacer y qué no hacer? No podemos decir Eso, por favor Lo que hay que hacer Ante una quemadura Fundamental es Irrigar agua de la canilla Agua fría No intentar romper las ampollas Proteger la vía aérea Fundamentalmente Porque cuando hay una quemadura Por fuego En un ambiente cerrado Se produce una lesión inhalatoria En la vía aérea O sea, no ponerle una almohada Debajo del cuello Porque puede obstruir la vía aérea Si lo comprime No poner ningún remedio casero Habitualmente se pone Dentrífico Tomate Aceites No colocar nada Entorpecer Claro No destruir la ampolla Y si el paciente Se quema por fuego Y es atendida La vía pública La manera de apagarlo Es que el paciente Ruedes sobre el suelo O envolverlo con Sábanas Y frazadas Para apagar El 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 siniestro Exactamente Una frazada No tirarle agua No tirarle agua Una frazada Y en el suelo Y en el suelo Es lo más aconsejable Y después Protegerse uno Porque para que no haya El El que rescata Que no termine siendo otra víctima Exacto Un profesional también Del Garrahan En una oportunidad Contó Que había dos hermanos Estaban haciendo un asado Se prenden fuego Y Uno salió corriendo Y el otro Que lo envolvieron Con una frazada Y no lo dejaron Ni lo hacían Rodar con la frazada Se salvó Si 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 Exacto Exactamente Bien La última preguntita Con respecto a La piel Sintética La piel se puede reproducir Como Si La piel se puede reproducir Si son quemaduras Intermedias Profundas No Hasta profundas De segundo grado Profundo Puede tener Puede tener Una regeneración Ad Integrum En las quemaduras Superficiales Las intermedias Puede Puede también Generar a partir De los folículos Pilosos Y de las glándulas Oseas Pero las quemaduras Más profundas Ya requieren injertos Hay coberturas De cultivos De queratinocitos De la piel del paciente Que son para quemaduras Para que el propio Queratinocito Del paciente Sirva como Cobertura Definitiva Pero eso Es de un Muy lento O sea que La piel Si está destruida En su profundidad No se regenera Y requiere injertos Excepto en quemaduras Intermedias Las quemaduras Superficiales Son las quemaduras Tipo A Como hablábamos Anteriormente De las quemaduras Por exposición solar Podría ser O quemaduras Que tienen Respectadas Las estructuras De regeneración Tienen regeneración Completa Bien Un Consejo Para Los familiares De los niños Por ejemplo Que nos están Escuchando Un consejo Bueno Que la prevención Es fundamental La comunicación Entre la familia De que cosas Puede hacer El niño Y no Y bueno Y fundamentalmente Que los niños No jueguen En la cocina Controlar La temperatura Del agua Inclusive Hay una ley Que puede regir Que es Que la temperatura Del termotanque No esté mayor De 49 grados Centígrados Porque bueno Muchas de las quemaduras Se producen Durante Durante La producción De alimentos Y Durante El baño Perfecto Muchísimas gracias Más que claro Y didáctico Bueno Muchas gracias Vamos a hacer Un corte Por favor El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través De una calificada Información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede haber destino No sé Es algo maravilloso Porque es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar Es volverlo Parte de tu vida Y volverte Parte de la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo Proceso de adopción Entrando a BuenosAires.gob.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores Rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De Trabajadores Rurales Y Estibadores 70 años Con los pies En la tierra Continuamos con Hablemos de salud Realmente Unas charlas Muy didácticas Y importantes ¿No es cierto? Para todos Los oyentes Que nos están Escuchando La audiencia Que nos está Viendo por internet Ya estamos Con una gran amiga La doctora Ana María Perkins Yo ya la presenté Farmacéutica Ella Nos va a hablar En este momento Acerca de Las nuevas drogas Ha dado Una clase magistral La hará cosa De 10 días En Expo Medical Que realmente Aprendí Muchísimo Lástima Bueno Que nosotros Lo tenemos que hacer Mucho más comprimido Y para Bueno Que entienda Todo el mundo Ana María Vos sabés Que es un placer Tenerte en el programa El micrófono es tuyo Gracias Ana Y bueno Realmente para mí Es una oportunidad Única Como te digo siempre Poder seguir insistiendo En el peligro Y lo complejo Que es el problema De las drogas Y en este caso Estamos hablando De las nuevas drogas Emergentes Para la audiencia Que escucha Drogas emergentes Son las que Emergen en el mercado Pero me estoy refiriendo A las drogas prohibidas Drogas reguladas Como me gusta decir a mí Que son los que En general el público Conoce como drogas de abuso Pero no puedo dejar De comenzar La charla Sin hablar un poquito De narcotráfico Aunque sea brevemente Obviamente La narcocriminalidad Como todos sabemos Son los que se van A ocupar De este problema Para introducirlo En los distintos territorios Por eso nosotros Hablamos de que La narcocriminalidad Es un problema Transnacional Se pueden producir Las drogas En una determinada Región o continente Del mundo Y esto luego Va a aparecer En su comercialización En cualquier otro Punto del planeta Por eso es Transnacional Y el otro Gran problema Que tienen Todos los que Se ocupan De este terrible Negocio Es que justamente El ser humano No vale nada El ser humano Es una cosa Que simplemente Sirve para cumplir La misión Y cuál es la misión De la narcocriminalidad Ganar dinero Nada más que Ese es su objetivo Y esto obviamente Nos trae serios problemas Y los aunamos Con una sociedad Que yo considero Que en este momento Facilita la introducción De todas estas nuevas drogas Porque la considero Tanto a nivel De los adultos Como a nivel De los jóvenes Que se están formando Que es una sociedad Narcisista Y hedonista Ya los padres Están mostrando A los hijos Que hay que hacer Lo que a uno Lo hace sentir bien No importa Yo hago lo que me Hace sentir bien Los jóvenes También observan esto Los jóvenes Observan además Que todo se puede Solucionar Con la toma De un comprimido Lo que le llaman Pastillas en la jerga Me peleo con el gato Con mi marido Con mi hijo Lo que fuere Con una pastilla Con un analgésico U otro tipo De sustancia Esto se soluciona Y los jóvenes Esto lo ven Y entonces Como no tienen Temor del riesgo Que corren Probando nuevas sustancias Es que estamos En este instante En una sociedad Donde es una Preocupación A nivel sanitario Porque ha habido En la última década Prácticamente Una oleada De estas nuevas sustancias Las Naciones Unidas Aproximadamente Consideran Que más de una Nueva sustancia Se está alargando Por semana Al comercio De estas drogas Ilegales En algunos países Son ilegales En nuestro país Felizmente A partir del Decreto Reglamentario 722 Del año 2015 En diciembre Del 2015 Las tenemos Introducidas O sea que son Penadas por la ley Pero que es lo que Me preocupa Cuál es la limitación Y el desafío Que hoy en día Los que nos ocupamos De esto Estamos observando Y que nos plantea El desafío Es el siguiente Solamente Con que La molécula De una sustancia Tenga un efecto Psicoactivo Deseado Por un adicto Obviamente Puede estar Dentro De los listados De las sustancias Prohibidas De su respectiva Jurisdicción Cambiando un solo Átomo De esa molécula Por ejemplo Si tiene un átomo De yodo Ese átomo Lo puedo cambiar Por uno De flúor Entonces ya no es La misma Que figura en la ley Entonces deja De ser prohibida Y así tenemos Introducción De cambios De un solo átomo En la molécula base Y están fuera De la ley Y estamos Asistiendo A nuevas drogas Como por ejemplo De las familias De la metanfetamina Y anfetamina Las primeras Que se introducen En el país Es el éxtasis Continúa el éxtasis Con una gran incidencia En el mundo entero Y en nuestro país Pero luego Y usado por los jóvenes Que realmente Quizá no lo necesiten ¿No es cierto? Pero es Esa tendencia Por eso te digo Una sociedad narcisista Y hedonista Donde yo tengo Que probar Cosas nuevas Entonces tenemos Ya una situación Alarmante Porque en estos Últimos años Según Diríamos Las estadísticas Desde 2012 Más o menos Ya no es éxtasis Solamente Ya no es el MSPP Que continuó Con el éxtasis Ahora tenemos Aproximadamente 33 moléculas Diferentes Que pertenecen A una familia Que se llama Enebome Tenemos Más de 85 Canabinoides Sintéticos Que en realidad La mayoría De ellos No están relacionados Con la molécula De los canabinoides De la marihuana Sino con otras sustancias Y con mezclas Que desconocemos Y que tienen Todos logos atractivos Que atraen Que facilita Digamos Visualmente A ver Vamos a probar Que es esto Que efecto me hace El gran drama De toda esta enorme familia Tenemos cientos De sustancias Emergentes Por eso estoy hablando De una ola El gran drama Es que aparecen Con tanta rapidez Que los médicos Los farmacólogos Los toxicólogos Los toxicólogos Que nos dedicamos También a la parte Analítica No solamente a la clínica Estamos en la dificultad Primero De reconocer Cuál es esa nueva sustancia Que ha salido al mercado Que la burocracia Que acompaña A las listas Que prohíben sustancias Se venza Y salgan rápidamente Dentro de las listas Para poder ser penadas Pero que sean penadas No alcanza No, yo a mí me quedé asombrada No alcanza El día que vos estuviste hablando Con respecto a cómo entra la droga ¿Por qué no nos indicás Cómo? Es que lo que pasa Es que la droga Va a entrar por miles de caminos Las fronteras son porosas En algunos países Por ejemplo en el nuestro Pueden entrar en este momento Utilizando al ser humano Como el bodypacker Porque antes eran para la cocaína La heroína Cosa que siguen haciendo Con las cápsulas Que ingieren Pero también ahora Pueden ingerir cápsulas Que a su vez contienen Comprimidos Que contienen estas sustancias Las mulas En nuestra jerga Los llevan en el cuerpo Que le pueden estallar Y mueren en el instante Por supuesto Sobre todo en el caso De la cocaína Que si bien la biodisponibilidad No es muy grande A nivel oral Pero es tanta la cantidad 7, 8 gramos De peso Que pueden llevar Esas cápsulas Que una pequeña cantidad Lo puede matar En los cuadros ¿No? Bueno, sí Eso sería Eso vamos a tener que hacer Otro programa Porque si no No voy a poder mandar El mensaje que quiero hoy No, no, no Pero explícalo del cuadro Porque la gente No se queda con las ganas La forma de ocultación De la droga Son diversas Inmensas Y tenemos que estar preparados Los analistas Para cuando no Aparentemente Se sospecha De un envase Ese envase Es el primero Que yo voy A tratar de inspeccionar Si no lo oculta Porque es una estrategia Del narcotráfico Que un cuadro Está pintado Con cocaína ¿Quién lo puede pensar? No, no, no No pintado Pero sí a lo mejor Socavada la madera Como he mostrado El que vos recordarás Entonces atrás Guardan una plancha Luego tapado Con otra madera Y no se observa A simple vista Maderas muy aromáticas Que ocultan el aroma O pueden ser aerosoles Perfectos Perfectos Que tienen El líquido propulsor Todo lo que hace Que yo accione El botón propulsor Y sale el aerosol Pero en una menor cantidad Y a lo mejor Tiene la mitad del envase Tres cuartas partes del envase Con un hermoso tarugo de droga ¿Y la ropa? O en este momento De comprimidos Ropa embebida En droga Que es muy fácil ¿Cómo se recupera Una ropa embebida en droga? Muy fácil Se lava con agua acidificada Y luego con solventes Adecuados se extrae Que pueden ser cloroformos Generalmente se utiliza O el que consigan O el que consigan Porque todo esto es ilegal Los precursores químicos Están penados Son ilegales Y no siempre tengo facilidad De conseguir el óptimo Para la recuperación De la droga El gran desafío Quiero remarcar esto Es que no sabemos Ante tanta cantidad De drogas emergentes Por año Que están surgiendo Los verdaderos efectos Que tienen en el ser humano No nos ha dado el tiempo Para que tengan un buen estudio Como si tiene Por ejemplo La cocaína La marihuana La heroína El éxtasis Etcétera Entonces se ha demostrado Por eventos psicóticos Tremendos Por a lo mejor Afecciones cardiológicas Tremendas Que padecen Los que preparan Los que preparan Fabrican Estas drogas Que generalmente Vienen en comprimidos Y con unos logos Maravillosos Y haceme acordar De hablar del GHB Que no me olvide Que es otra situación Pero estas vienen Con logos Que son hermosos Y además de ser hermosos Quiere la gente Probar Los medios sociales Mediante los blogs Probar Esta con esto Me pegó bárbaro Es buenísima O esta es más peligrosa Y así entonces Estamos asistiendo A realmente Una inconsciencia E irresponsabilidad Por la propia salud Por parte de los jóvenes Y es cara Las pastillas son caras Son caras Claro que sí Y otra cosa Que estamos asistiendo Eso yo Por mi trabajo analítico Que no lo sabe El toxicólogo clínico Que me agradece Cuando se lo informo Que un mismo logo Que por ejemplo Antes era de éxtasis Como por ejemplo La carita feliz El logo de Mitsubishi 007 Hay millones de logos Ese mismo logo Ahora no contiene Solamente éxtasis Como hasta hace años atrás Ahora ese logo Puede contener éxtasis Mezclado con MSPP Con otro tipo De sustancias Que también actúan A nivel del sistema central Los famosos troqueles De LSD O blotters En el inglés Eran de LSD Derivado del ácido lisérgico Y entonces Ahora que tienen No tienen solamente LSD Pueden tenerlo Pero además Pueden tener LSD Y los Cualquier enebome O cualquier Sustancia derivada De las fenciclidinas Pueden tener Además mezclado Con un cannabinoide Además mezclado Con ketamina Entonces El individuo Que la consume No sabe Cree que Es determinada droga Pero es una serie No sabe lo que toma Y estamos hablando De policonsumo Además Me decís que GHB Que te hice recordar El ácido Gamma hidroxibutírico Que en realidad Se había utilizado Hace unos años Pero ahora vuelve En nuestros hallazgos Toxicológicos Observamos que Vuelve a tener Gran incidencia Los jóvenes En las RAVE Porque todas estas Drogas Se consumen mucho En las RAVE En las fiestas electrónicas Ya sea en casa O en locales Especiales para ello Y además De todo ese policonsumo Porque en ese estado De confusión Y deterioro Que tiene el individuo Bajo el efecto De una droga Del alcohol Además Que consume Bueno A ver Esos logos ¿Qué es eso? Bueno Tomemos otro comprimido Y así es como Tenemos muertes recientes No solamente En una fiesta electrónica Sino ya en varias Y el GHB Además También lo consumen En ellas Generalmente Con las bebidas Líquido Viene en forma líquida Por lo general Lo ponen Con las bebidas Y también Lo van tomando A medida que transcurre La fiesta electrónica Junto con las otras drogas Lo toma el que quiere Y el que no quiere también Esto es terrible Porque si te ponen algo Como antiguamente Nos decían nuestros padres Cuando íbamos a bailar Y veníamos a las 12 de la noche Tené cuidado No tomes ninguna bebida cola Porque te pueden poner algo Ninguna bebida que no abran Delante tuyo Me acuerdo Que era la advertencia Que la abrieran Delante nuestro Hoy en día Ya no lamentablemente Ha cambiado todo demasiado Y además Con estos estados psicóticos Estos estados de alteración Mental extrema Que hay drogas Que además favorecen La violencia extrema Y que estamos realmente Muy preocupados Porque lleva tiempo Descubrir cada una de estas drogas Qué potencia tiene Qué efecto produce En el organismo Descubrís una Y tenés cuatro otras Esperando tú No, ojalá fueran cuatro Son muchísimas más Muchísimas Entonces Como hoy se ha hablado De prevención Y siempre digo Que lo que La vida Y Dios ¿No? O gracias a Dios Me permitió estudiar tanto Que otros no tienen La oportunidad Creo que debemos Devolvérselo a la sociedad Los que tenemos Conocimiento de estos temas Bien Y es la prevención Es la base fundamental La prevención Los padres La tía La abuela Toda la sociedad Tiene que comprometerse ¿Alcanza la voluntad Política De ir en contra De la narcocriminalidad? No alcanza Si no se compromete Toda la sociedad Ana María Me quedaría ahora charlando Pero ya me hicieron dos señas La tercera nos corta No, la tercera me echa Muchísimas gracias Señores profesionales Por estar hoy acá Junto a mí Y brindando a la audiencia Todos sus conocimientos Y con respecto a ustedes Bueno, recuerden Los espero el próximo martes En este mismo horario Chau, chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite LRI 225